El caso de María Persia es muy complejo, Sebastián, ¿no? Muy complejo, sí, claro. Digo, la investigación y poder tomar una resolución, dar un veredicto, ¿viene como enredado esto? Vos sabés que hay muchas pruebas por parte de la Fiscaría como para enviar a juicio a Benjamín Pinavarí, a este albañil de 20 años, que según la acusación, aquel 16 de julio fue hasta el domicilio de María Pía Persia, donde él trabajaba justamente, la terminó estrangulando con una campera y se terminó robando una suma cercana a un millón de pesos. Al mismo tiempo hay muchas pruebas de coartada de la defensa para decir, bueno, en realidad no fue él, él fue al domicilio a buscar el dinero, de hecho es la imagen de las cámaras de seguridad, pero no se ve que ingrese al domicilio, tiene forma de justificar todos los gastos que hizo él ese fin de semana antes de ser detenido, e incluso lo que plantea la defensa es, antes hubo un robo en esa misma propiedad, ubicada allí en la sexta sección, cuando era de otros dueños, cuando no era de María Pía Persia, y los ladrones ingresaron por una puerta trasera, porque no podemos validar esa teoría también y apuntamos contra Benjamín Pinavarí. Esto se discutió el viernes pasado en una audiencia ante un juez, donde justamente el fiscal de homicidios, Carlos Torres, entiende que la investigación está cerrada y que esta causa debe ventilarse en un juicio a la postre, va a ser un juicio por jurado, porque Benjamín Pinavarí está imputado por femicidio y por homicidio a crímenes causa, por lo que arriesga una pena de prisión perpetua. El fiscal entiende que están todas las pruebas agotadas en esta investigación y la defensa, el abogado defensor Francisco Castro, lo que planteaba es, bueno, a ver, faltan realizar algunas pruebas, por ejemplo, la reconstrucción, una reconstrucción del hecho, para ver si puede existir esta hipótesis que planteamos nosotros de que otro ladrón puede haber ingresado por la puerta trasera de una puerta que da al patio, justamente, de la casa de María Pía Persia. Y también falta tomar algunas declaraciones testimoniales que hemos pedido y que el fiscal no las tomó en busca de reforzar nuestra teoría defensiva. Lo que resolvió el juez Juan Manuel Pina es darle la derecha a la fiscalía, porque el juez entendió que la reconstrucción del hecho se puede realizar en cualquier etapa previa al juicio o incluso durante el juicio. Y también que estos testimonios, el fiscal llamó unos días a que vinieran estos testigos para declarar y no se presentaron ni los testigos ni los abogados defensores. Entonces entiende el juez que, y comparte con el fiscal, de que está agotada la etapa de investigación primaria. De todas formas, es una resolución que se puede apelar por parte de la defensa. Hasta ayer consultamos si estaban evaluando a ver si lo apelaban o no. En caso de que no decían ir a una instancia superior, quedará firme el fin de la investigación. Muy rápido, te digo, porque esto fue el 16 de julio, así que en un poquito más de tres meses la fiscalía logró cerrar la causa y luego restará fecha para el juicio por jurado que ya seguramente pasará para el año que viene. Lo que yo te decía, César, es que hay casos en donde pareciera estar todo mucho más claro. En este, a cada acusación hay como una respuesta por lado del acusado. ¿Sabes qué es lo que falta, que es el punto clave? Que explique a Benjamín Pina María por qué estaba su ADN en la campera con la cual estrangulan a María Pía Persia. Que incluso él, en la audiencia de prisión preventiva, dijo, yo tengo una explicación para lo del ADN. Se ha rumoreado, se ha dicho como que María Pía Persia solía invitar a los albañiles a comer adentro del domicilio, por esto puede haber quedado el ADN. E incluso la defensa también cuestionó en algún momento que la prueba no fue preservada en forma correcta. Que la campera fue guardada con otros elementos en una bolsa antes de enviarla al laboratorio de huellas genéticas y ahí se puede haber contaminado justamente esta prueba. Veremos si sostienen esa teoría. E incluso la defensa apunta contra otra persona, no la hace directamente, pero sí apunta contra otra persona que hizo movimientos muy similares a Benjamín Pina María y dice, bueno, porque no es él el sospechoso y sí nuestro cliente. Así que está interesante la causa y si se termina de confirmar que va a un juicio que puede ser juzgado por cualquiera por ustedes, porque va a ser por jurado popular, va a ser más interesante todavía, así que vamos a estar siguiendo esta causa. No, no, no.